600 días de la crisis sociopolítica y económica que vive Nicaragua, aún persiste la falta de voluntad por parte de este gobierno, aseguró el analista político Carlos Noguera. En realidad, el pueblo nicaragüense ha vivido una experiencia inédita en estos 600 días, como bien señalado, porque se ha hecho una revolución pacífica que no ha estado en la historia de nuestro país, porque siempre las formas de quitar gobiernos o de querer sustituir lo que sea, se ha tenido que recurrir al uso de las armas, a la lucha armada, a la guerra entre hermanos, y esto ha sido un cambio, diría yo, profundo en la historia de Nicaragua, y aún en medio de la represión brutal del régimen y de una forma en que la policía ya perdió su valor como una institución valorada y apoyada por el pueblo nicaragüense a convertirse en una guardia pretoriana, entonces, aún así, el pueblo nicaragüense mantiene esos parámetros de mantenerse dentro de una lucha cívica. Por otro lado, dijéramos, vemos efectivamente que el gobierno quiso y ha sido su estrategia querer utilizar los diálogos únicamente para apaciguar los ánimos y ver que las cosas después continúen a su favor o para ganar tiempo. Esa estrategia efectivamente no le han dado resultado porque la crisis en Nicaragua no solamente ha sido ya la explosión social que se vive en el país y el cambio que la nación requiere, sino que ha sido efectivamente apoyada por la comunidad internacional, a como lo hemos visto en las distintas acciones de la Organización de los Estados Americanos, las acciones directas de los Estados Unidos, que ha impuesto una serie de sanciones a funcionarios del gobierno de Ortega, inclusive a sus propios familiares, de manera de que se han unido todas esas acciones y ahora vemos que también la Unión Europea está prácticamente lista con los documentos que pueden imponer sanciones a Nicaragua. El gobierno quisiera seguir alargando esto para ver qué forma se puede consolidar, pero aquí podemos observar, inclusive en las promociones de bachilleres, en las acciones en las calles, la protesta del pueblo nicaragüense. Este es un pueblo que ya decidió ese cambio y esto es asunto nada más de tiempo. Tendrán que darse elecciones libres, justas y transparentes, que esa es la solución al problema en Nicaragua. Porque, como decía antes, el pueblo ha escogido la vía pacífica, la lucha cívica, para hacer los cambios necesarios. Y una vez que se obtenga este nuevo gobierno a través de la lucha cívica, entonces se tendrán que hacer los cambios necesarios en la constitución política, en la ley electoral y volver a convertir a Nicaragua verdaderamente en un estado de derecho, en un estado en donde exista el respeto a los derechos humanos y en donde la sociedad pueda desarrollarse libremente, creciendo económicamente con, diría yo, tal vez la palabra no es justicia social, sino con equidad social que permita que el beneficio del desarrollo económico llegue especialmente a los más pobres en el país. Yo creo que esa es la tendencia, es lo que aspiramos los nicaragüenses y lamentablemente seguimos viendo la negativa del gobierno a buscar soluciones a través del mecanismo civilizado, que es el diálogo, que es en donde las personas inteligentes se pueden entender y no la represión. La represión es una forma de querer mantener silenciada la protesta que no hace que lo que convierta es en pura mentira la situación, porque aquí, si mañana permiten la manifestación pacífica de la gente, como usted ha establecido en la constitución, yo estoy seguro de que se van a volver a ver las inmensas manifestaciones que se dieron durante la crisis en el país. De manera pues de que la represión no es más que una forma de mantener el gobierno queriendo sojugar al pueblo, queriéndole quitar sus ansias de libertad, pero eso no lo va a lograr.